Música en conciencia 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 No la escuchamos realmente, la música está de fondo y mientras está la música, tú platicas, tú tejes, tú piensas en las arañas y estás distraído de la música y entonces aquí el método es para que tú la empieces a escuchar realmente y te acerques y la conozcas y empiezas a hacer todas estas analogías de lo que vas descubriendo. Por ejemplo, si descubres una frase musical que se repite continuamente, tú te puedes hacer la pregunta, ¿qué repito en mi vida? ¿Qué constantemente estoy repitiendo? Porque repetir no es ni bueno ni malo, solamente que a lo mejor no estás eligiendo y se están repitiendo cosas muy trágicas o muy desagradables en tu vida. Yo creo que desde el momento en que eliges qué canción vas a escuchar, ¿no? Desde ahí. Desde ahí. Depende de tu estado de ánimo. También. Sí. Pero además la música te lleva a la armonía, lo que hace la música es armonizar. Nos trajiste un video. Sí. Y si lo pasamos de una vez para que más o menos nos expliques. Realmente es mi semblanza. A ver, ¿se puede más? Ah, bueno, mientras. ¿Qué tipo de música es la que tú utilizas? La que ha pasado todas las pruebas. Es decir, la música clásica ha traspasado siglos, ha traspasado fronteras, porque en cualquier nacionalidad uno se conecta inmediatamente con la música. ¿Qué tipo de personas van? Bueno, sobre todo las que quieren transformar su vida, porque uno a veces sabe qué cambiar, pero no puedes hacer el cambio y no sabes por qué. La música te hace nuevas conexiones neuronales, porque somos personas de hábitos. Entonces tenemos carreteras neuronales que siempre siguen el mismo impulso. Tú puedes querer cambiar, haber comprendido que quieres cambiar, pero no tienes la carretera neuronal. Entonces tu impulso siempre sigue el mismo camino. Y que el nivel de vibración de la música... Lo que pasa es que al escuchar con los cinco sentidos trabajamos con los dos hemisferios. Entonces empiezas a crear nuevas redes neuronales. Y el cambio es más fácil. ¿Esto les sirve a los niños? Ah, bueno, ahorita seguimos. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Gracias, May. ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Gracias! Regresamos. Este... La pregunta de los niños que te hice. ¿Esto es para niños? ¿Para adultos? para… cuando es para niños lo que yo hago es capacitar a las maestras, porque las maestras gastan el 80% de su energía haciendo control de grupo y entonces lo que hace la música es que hace el control de grupo, desarrolla todas las habilidades del pensamiento y como yo lo hago a través del juego, los niños están felices. Está diseñado para matemáticas, entonces entre tercero y cuarto de primaria uno le agarra aversión a las matemáticas. Yo de nacimiento, yo de nacimiento. Aquí con el método aman las matemáticas, siempre están pidiendo que cuando viene, que cuando les toca música en conciencia, que quieren más matemáticas y entonces es desde niños, pero yo capacité a los maestros, no a los niños hasta los adultos. En las mujeres embarazadas es maravilloso, maravilloso. O sea, como mamás, capacitas mamás. Sí tendrían que ir las mamás, sobre todo para niños con problemas de atención, porque a veces no tienen problemas de atención, tienen problemas de memoria corta, auditiva, o tienen problemas de que están aburridas. Vámonos a corte y ahorita regresamos, ¿va? No se despeguen.